Hola amigos por stream, bienvenidos a la previa entre Alianza Lima y Carlos Manucci Así que este es un encuentro que es muy importante para nuestros equipos Más que todo creo para el Manucci porque es un partido que se juega en su estadio en Manciche y Trujillo Aparte el Manucci está tratando de salir de ese grupo de equipos que están involucrados con el tema del descenso El Manucci con 11 puntos nada más está peleando con el Sport Huancayo, la San Martín, contra el Sport Boys también Contra el Comercio también, salir del fondo de la tabla de posiciones porque una derrota, un par de derrota más del Manucci Podría significarle ya estar en puestos de descenso directo, espero que esto no sea así porque este equipo Trujillo le ha costado Pero una vida volver a la primera división, es un equipo que ha estado años en segunda división en Cuba Perú Le ha costado más de 20 años regresar al fútbol peruano a la primera división Y no creo, sería muy lamentable, trágico para el fútbol trujillano al menos Que el equipo más grande de esa ciudad, incluso diría que el más grande en el norte del Perú Se vaya nuevamente a la segunda división por ser mezquino Porque yo al menos cuando he visto estos partidos de Manucci jugando de local Hacen muy buenos partidos, dominan el partido, tienen mayor posesión de balón Tienen mejores jugadas, mejores llegadas Y sin embargo cuando van de visita los golean, pierden Pierden creo, incluso hasta por goleada Yo creo que este de Manucci tiene dos caras cuando juegan de visita y de local Felizmente el Manucci juega de local en el Estadio Manciche Y normalmente estos partidos son con muchos goles en el Manciche Con buenas llegadas, con buen fútbol de Manucci Porque recordemos que tienen mejores, tiene por ejemplo Noronha, Tijima Tiene Tijima y Cero, que son un cliente que juegan muy bien Son muy labiliosos y muy rápidos Así que Alain Salima no va a ser muy fácil Por parte del equipo íntimo también viene No viene muy bien que llegamos Hasta la fecha pasada no a nada De hace 10 partidos Felizmente Sampano Ganó el partido porque hay gente que dice que Ruzman no tiene buena relación con los goles de Alain Salima Y es por eso que los jugadores no querían hacerle caso al técnico Y querían que salga Y da la casualidad, cierto, que es casualidad de la vida Que justamente cuando el técnico Ruz sale de este equipo blanca azul Gana el partido, el equipo íntimo Increíblemente gana después de 10 fechas Así que Alain Salima quiere su segunda victoria consecutiva Dirigidos por el comando técnico que está ahora alternamente Que es Víctor Reyes, le decíamos, el técnico interno por ahora a Alain Salima Y esperamos que le vayan porque creo que es un equipo íntimo Que es de los más grandes en el Perú Y que la gente espera que pueda ganar Dice Alain Salima y Manucci se ven las caras este viernes 3 de abril En el estadio Manciche y Trujillo Para pelear por los 3 puntos de la fecha 12 de la última apertura Los íntimos bajo la dirección técnica del Víctor Reyes Irán con todo para conseguir su victoria consecutiva Recordemos que este partido juegan en la noche el viernes O a las 8 de la noche Recordemos también que nosotros en el canal Haremos un directo postpartido a las 10 de la noche Para ver los mejores goles, mejores jugadas El chat con ustedes que es muy importante Ya saben que nosotros no transmitimos los partidos No transmitimos tampoco los goles Lo que leamos más que todos es Dar ciertas imágenes en los partidos Para ver, encomendar con ustedes Qué les pareció Y más que todo para hablar por si acaso Muchos en mi canal me dicen que no Que es una cosa Que mucho hablo Que pasen los goles Pero les repito No hago por transmitir los goles Lo hago para conversar con mi comunidad Dice además El encuentro entre Alianza Lima y Manucci Está programado para este viernes a las 8 de la noche En el estadio Manciche Dice, luego de ganar un acero ante San Martín El domingo pasado Alianza Lima se ubicó en el puesto 8 de a tales posiciones Con 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas Acumulando así 12 puntos en total Para el enfrentamiento Alianza Lima no contará con la presencia de Gonzalo Goy Acumulación de tarjetas José Mazanera por recuperación de una lesión Aldir Salazar por recuperación de una lesión Tres presencias importantes para el equipo titular Sin embargo, Víctor Reyes tendrá que mover sus cartas Para armar un once que pueda llevarse los puntos Hay que recordar también que esta, la semana que viene Va a jugar Alianza Lima contra el chileno O el equipo por recuperación del equipo chileno del palestino Y que incluso Alianza Lima matemáticamente Todavía tiene chance de clasificar a la Copa Sudamericana Si es que ganase 5 goles a 0 Si el equipo blanca azul le gana 5-0 al palestino Cuando de local en Lima Podría clasificar a la Copa Sudamericana Pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo ¿Cierto? Porque el equipo íntimo Sinceramente no lo veo haciendo 5 goles al palestino De hecho el equipo chileno también tiene grande chance Incluso hay que clasificar a la siguiente fase Bueno, en este caso Es donde le quería clasificar a Sudamericana Si es que empata o pierde mucho por 3 Incluso el palestino tiene el lujo De poder perder 3-0 Y clasificaría a Sudamericana Cosa que el equipo íntimo no puede hacer Si el equipo blanca azul pierde Si es que no gana por más de 5 Por más de 4 goles Queda el himno de todo Entonces yo creo que este equipo blanca azul También va a ir con otros jugadores de suplentes En este partido Porque al menos yo creo que está apostando Todo, todo, pero digo todo Al partido con palestino en Lima Por última fecha de libertad Para jugar la Copa Sudamericana Ojalá que pueda hacerlo Dice Por otro lado el Carlos Manucci Llega a este enfrentamiento Tras caer 2-1 con Sport Huancayo La fecha pasada Los carlistas se ubican en el puesto 3 En las tales posiciones Y también necesitan ganar Este encuentro para salir de los últimos puestos Le decía cierto La premura La urgencia del equipo del Manucci Es ganar Para salirse Zafarse el grupo Que están jugando del descenso Y por ahí jugar También Copas Internacionales Podría optar a jugar Al siguiente año Copas Sudamericanas No sé si libertad Pero Sudamericanas Que no podría hacerlo Ojalá que sea así O lo que la gente quiere Escuchar también Las posibles alineaciones Que diría por Manucci Y por Alenza Lima Vamos con Alenza Que es el equipo que visita En el Arquilio Agalés En la defensa sería Riojas Fuentes Cuba Guirino Si bien no es la mejor defensa Blanqueazul Yo creo que este equipo Blanqueazul Va a mejorar Porque supuestamente No está el técnico Que ellos no querían Ellos no querían jugar Para las direcciones técnicas De Miguel Ángel Ruso Así que Supongo que si el técnico no está Ellos van a mejorar Sus prestaciones Ojalá que sea así Porque incluso el mismo Galese Está bajando el nivel Para mí ya no es El arquero titular De la selección peruana De mayores Yo creo que incluso Se lo podrían poner A Cásseda O a Carvalho Incluso para mí Carvalho Debería ser titular En la selección Lamentablemente Galese No ha cometido No ha tomado La mejor decisión Veniendo acá al Perú Otra vez regresando Al Perú Por más que sea El equipo Blanca Azul Por más que sea Por buen y billete Yo creo que Galese Ha cometido un error En su carrera Regresada acá al Perú Lamentablemente Yo espero Al menos que Galese Hasta el fin de año Se manden acá Y luego pueda salir Extranjero otra vez A cualquier liga En su América Pero que se vaya Porque acá en Lima En Perú En esa misma Y puede ser Alianza Puede ser Cristal No va a retomar su nivel En cuanto al medio campo Blanca Azul Diría con Cruzado Cartagena Rodríguez Arrué Arriba Quevedo Y Mauricio Afonso Pero recuerden Que este equipo Blanca Azul Va a jugar Cobar a Libertadores Todavía la última chance Que tiene para pasar A su América Porque recuerden Que el tercer puesto De cada grupo De Cobar a Libertadores Va a Copa Sudamericana Alianza Lima Tiene esa chance Todavía de poder jugar Es hacer Ese pequeño Esa pequeña victoria Esa gran victoria Goleada Frente al Palestino Complicado Muchos de los jugadores Que han dicho Cartagena Arrué Quevedo Afonso No sé si estarán Este partido Tilares O ahí juegan Desde la banca Suplente Vienen Si es que está Perdido en la Alianza Lima Pero si no Yo veo complicado Que jueguen Este equipo Tilara Por parte de Manuch Iría con Heredia En el arco Lencinas en la defensa Villamarín Jiménez Moreno Esta defensa Si no es de las mejores En el campeonato peruano Y comenta muchos goles Muchos errores En el medio campo Fuentes Fernández Torres Álvarez Acá mejor un poco la cosa Arrué Tajimi Y Mononia Que decíamos que son jugadores Bien ofensivos Muy rápidos Y venidosos Entonces esta ofensiva De Manuch Creo que si el Manuch Es inteligente Y tiene el balón En el campo Alianzista Creo que le puede hacer el partido Pero si es que este Manuch Va a esperar lo que haga El equipo íntimo Y salir de control Creo que ahí si va a perder El equipo carlista No son bien tus amigos Que hacemos directo Después de este partido Haremos un directo especial A partir de más De las 10 de la noche El viernes Para ver los mejores goles Más adecuadas Y el chat con ustedes Que es importante Si te gustó el video Dale like Comparte Suscríbete Con tu manita Nueve Montero Directo Chau 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 Gracias por ver el video.